Hilal Ilds explicó los detalles de la pelea. Sila es egoísta. Valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Hilal Ilds explicó los detalles de la pelea. Sila es egoísta. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Slatur Koglu y Halil Ibrahim Yehichan. La pelea entre Slatur Koglu y Berendemir Kaya llegó a la agenda como una bomba. Slatur Koglu finalmente respondió a las acusaciones de Berendemir Kaya contra Slatur Koglu. Aquí están las declaraciones de Slatur Koglu de las que se hablará mucho. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Hilal Ilds explicó los detalles de la pelea. Sila es egoísta. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Slatur Koglu y Halil Ibrahim Yehichan. La pelea entre Slatur Koglu y Berendemir Kaya llegó a la agenda como una bomba. Slatur Koglu finalmente respondió a las acusaciones de Berendemir Kaya contra Slatur Koglu. Aquí están las declaraciones de Slatur Koglu de las que se hablará mucho. Berendemir Kaya bloqueó a Slatur Koglu de su cuenta de Instagram y dijo las siguientes palabras. Si quieres ser más feliz, bloquea a las personas arrogantes que tienen el hábito de utilizar a las personas y elígete siempre a ti mismo. Cuando decidas hacer esto, aquellos que te aman de verdad, siempre estarán ahí para ti. Berendemir Kaya no pasó desapercibido que Berendemir Kaya luego limitó los comentarios a esta publicación. Mucha gente criticó a Berendemir Kaya por llevar su amistad a esta plataforma. Si bien Slatur Koglu mantiene silencio sobre este tema, continúa siguiendo a Hilal Ildis y Zeynep Nasfizer en su cuenta de Instagram. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Quién crees que tiene razón en esta pelea? Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Slatur Koglu y Jalil Ibrahim Yeihan. La pelea entre Slatur Koglu y Berendemir Kaya llegó como una bomba a la agenda de la revista. Slatur Koglu finalmente respondió a las acusaciones de Berendemir Kaya contra Slatur Koglu. Aquí están los detalles de esta pelea, y las tan comentadas declaraciones de Slatur Koglu. Berendemir Kaya formuló graves acusaciones contra Slatur Koglu, y las anunció al público con publicaciones en su cuenta de Instagram. Berendemir Kaya anunció que bloqueó a Slatur Koglu en su cuenta de Instagram y la criticó con las siguientes palabras. Si quieres ser más feliz, bloquea a las personas arrogantes que tienen el hábito de utilizar a las personas y elígete siempre a ti mismo. Cuando decidas hacer esto, aquellos que te aman de verdad siempre estarán ahí para ti. Berendemir Kaya Esta afirmación causó gran repercusión en las redes sociales y generó polémica entre los seguidores. No pasó desapercibido que Berendemir Kaya limitó los comentarios a esta publicación. Mucha gente criticó a Berendemir Kaya por llevar su amistad a la plataforma de redes sociales. El silencio de Slatur Koglu y las declaraciones de Hilal Iles Slatur Koglu, que permaneció en silencio durante mucho tiempo ante estas acusaciones, era esperada con impaciencia por sus seguidores y fans en las redes sociales. Sin embargo, aunque Slatur Koglu no hizo una declaración directa sobre este tema, continuó siguiendo a Hilal Iles y Zeynep Nasfizer en su cuenta de Instagram. Este silencio de Slatur Koglu provocó varias especulaciones entre sus fans. Mucha gente pensó que Slatur Koglu prefería ignorar esta situación, y no respondió a las acusaciones de Berendemir Kaya. Hilal Iles rompió su silencio sobre esta pelea e hizo declaraciones impactantes sobre Slatur Koglu. Hilal Iles apoyó las acusaciones de Berendemir Kaya y afirmó que Slatur Koglu tenía una actitud egoísta y arrogante. Hilal Iles afirmó que Slatur Koglu utilizaba a sus amigos, y a las personas que la rodeaban para sus propios intereses. Conozco a Slatur Koglu desde hace mucho tiempo y, lamentablemente, creo que Berendemir Koglu tiene razón en lo que dijo. Slatur Koglu adquirió el hábito de utilizar a sus amigos para sus propios intereses, y mucha gente lo notó. Por tanto, la reacción de Berendemir Koglu sobre este tema está bastante justificada. Espero que Slatur Koglu se dé cuenta de esta situación y reconsidere su comportamiento. Tras estas declaraciones se desató un gran debate entre los usuarios de las redes sociales. Si bien muchas personas apoyaron las declaraciones de Hilal Iles, algunas también defendieron a Slatur Koglu. Algunos de los comentarios realizados en las redes sociales fueron los siguientes. Después de esta pelea, surgió la curiosidad de saber qué camino seguiría Slatur Koglu en su carrera. Slatur Koglu ha mostrado recientemente actuaciones exitosas en proyectos de televisión, y ha ganado una amplia base de seguidores. Pero esas peleas y acusaciones pueden dañar su imagen. ¿Cómo gestionará Slatur Koglu esta situación y mejorará su relación con Berendemir Kaya? Punto entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Slat adquirió el hábito de utilizar a sus amigos para sus propios intereses, y mucha gente lo notó. Por tanto, la reacción de Berendemir sobre este tema está bastante justificada. Espero que Slat se dé cuenta de esta situación y reconsidere su comportamiento. Tras estas declaraciones se desató un gran debate entre los usuarios de las redes sociales. Si bien muchas personas apoyaron las declaraciones de Hilalil, algunas también defendieron a Slatur Koglu. Algunos de los comentarios realizados en las redes sociales fueron los siguientes. Después de esta pelea, surgió la curiosidad de saber qué camino seguiría Slatur Koglu en su carrera. Slatur Koglu ha mostrado recientemente actuaciones exitosas en proyectos de televisión, y ha ganado una amplia base de seguidores. Pero esas peleas y acusaciones pueden dañar su imagen. ¿Cómo gestionarás Slatur Koglu esta situación y mejorará su relación con Berendemir Kaya? Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.